¿Qué consejo puede mostrar a Microsoft con esta polémica de Machinima Videos de YouTube? Sin duda alguna que llamen a Sol. Veré con Sol, sin duda alguna. Bienvenidos solo a Xboxers a una nueva entrega de GEMERS. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal los vicios? ¿Habéis probado la demo de Forza 6? Esos 60 FPS, ¿se nota? ¿Sí o no? ¡Vámonos a las noticias destacadas de esta semana! Se ha mostrado la cinemática de inicio de Halo 5. ¿Qué es CGI, motor de juego? ¿Qué pensáis? Para mí es de las cinemáticas más épicas que jamás he visto en el mundo gaming. Es épico. Pocos vídeos de Halo he visto más épicos que esa cinemática. Es que me ha dejado un hype increíble. La cámara sigue en acción, parece que estás dentro, locurón, los másteres saltando por ahí. Creo que nos da pista de cómo va a ser el juego amplio, batallas amplias, épico, el mejor juego de la saga. Acción a Mestop. ¿Quieres un Halo calodutizado? No, espero que no. Presentada un pack Xbox One Elite que viene con el mando Elite, que ya vale 150 pavos el mando. Y por eso la consola cuesta 500 euros, te viene Xbox One con un tera de disco duro. Un tera, terón. Mando Elite y el disco duro es diferente y da un 20% más de velocidad a la Xbox. Al recuperar de suspensión, al venir de suspensión, se enciende un 20% más rápida. Recordemos que el mando Elite se puede personalizar en cada botón. Tuve la oportunidad de probarlo en Gamescom. Sí, sí. Y era increíble. Podías cambiar todos los tipos de letras. Me llamó mucha atención las solapas de atrás. Lo bien que encajan en los dedos. A nivel de ergonomía se ajusta bien a las manos. Se ajusta como un guente. Más que la actual. Más incluso. Más incluso. Es muy carete, habría que verlo, habría que investigarlo, pero merece la pena. Confirmadas las batallas aéreas para el Scalebound. Qué gran noticia. Sabíamos que podíamos coger el dragón para viajar por allá, pero estaba en la duda ahí, ¿no? De si se podía hacer batallas y lo pruebas en el aire. Y se puede. Se ha confirmado en la PAX, que se ha celebrado en Estados Unidos la semana pasada, que se podrá viajar en el aire con tu dragón y hacer batallas. Los chicos de Platinum Games saben hacer hack and slash mundo abierto, sol. Efectivamente. Vámonos al debate de esta semana. Revisiones de consolas. ¿Qué os parece que te compres la One y al año os saquen otra mejorada más rápida, como es el caso? ¿Os mola? ¿Vendéis la que tenéis y os compréis la nueva? Efectivamente. ¿Qué tipo de jugadores sois? ¿Os conformáis con vuestra primera compra, siempre que no se os rompa? ¿Qué opináis de que las compañías vayan cambiando? Porque ahora esta Xbox One Elite es como 20% más rápida. A mí personalmente me fastidia comprarme un producto y que a los meses, al año, ya haya la versión mejorada. Pero bueno, también entiendo que el mercado evoluciona y hay que sacar nuevas softwares más atractivas para atraer a nuevos clientes. ¿A atraer a nuevos clientes? Claro. Pero quizás traicionando un poco a los que ya son clientes. No sé, no sé. Clásicas versiones FAT, luego Slim, más rápidas. Efectivamente, chicos. ¿Qué opináis nosotros? Recordemos que de 360 salió primero también la blanca, esta con muchos problemas. Luego la Elite, un diseño bastante más chulo. Pero el hardware era el mismo, ¿no, Carlos? Yo me conformaré con la nueva actualización del Dashboard, ¿no? De X-Rose One, que dicen que será más rápido. Efectivamente. Queremos con eso por ahora, chicos. ¿Qué opináis? Dejad en los comentarios. It's something. ¡Vámonos a los pepinos de esta semana! Metal Gear Solid V. Y Diego Kojima lo ha vuelto a hacer. Nuevo metal, nueva joya. Dicen que es el mejor. Obra maestra. Sigilo aplicado a mundo abierto. ¿Cómo ha salido eso, Dani? Ha salido un juegazo, uno de los mejores juegos de esta generación. Y puede que Instant Gotti. Instant Gotti. Como dice Carlos, es el Metal Gear Solid V de Kojima que cierra la saga. Es un juego de mundo abierto con infinitas posibilidades. Es el Metal Gear Solid más juego de toda la saga. Porque sabéis que había polémica con las cinemáticas. Este tiene unas variedades de gameplay increíbles. Enfocado a gameplay. Dicen que hay pocos vídeos, pero los que hay, impresionantes. Súper bien realizados. ¿Qué podemos destacar de este Metal Gear Solid V? Efectivamente. Destacamos Mother Base. Puedes evolucionar tus bases para mejorar los soldados y mejorar la tecnología para que te sea más fácil hacer según qué misiones. Exacto. Bastante interesante. Hay animales. Puedes cazar animales, pero en el buen sentido porque hay una protectora, ¿no? Y los coges y los dejas ahí de puta madre. Efectivamente. Recordar que la campaña principal dura unas 40 horas si vas a tiro fijo. Si vas a tirón sin hacer secundaria. Pero si gozas secundarias y todo, se puedes tirar a 100, ¿no? Se puedes tirar a 200. A 200. Es un juegazo, es un juegazo. Instant Coty. Es un juegazo. El siguiente lanzamiento destacable de esta semana al final ha salido un buen juego. Mad Max, creado por Avalanche Studios, los creadores de Just Cause. Ya solo por eso merece la pena echar un ojo. Y al final ha salido un buen juego, Carlos. ¿Qué géneros? Mundo abierto, acción, tercera persona, batallas a lo Batman. Efectivamente. Y dicen que también coge cositas de sombras de Mordor, Assassin's Creed. Efectivamente. Es un poco Assassin's Creed, sombras de Mordor. Es una buena mezcla, ¿no? Una buena poción ahí, ¿no? Porque tienes un juego de mundo abierto, tienes incluso atalayas que tienes que subir para... La nueva. Pero que juntas también. Pero de carreras, porque puedes liarla aparta como en la película. Exacto. Yo personalmente esperaba poco, pero se conoce que Warner Bros. ha encontrado la buena fórmula para hacer buenas licencias, ¿no? De películas. Y oye, ojo, rebajado. Esto es un sol, ¿no? Esto es un sol rebajado. Para vosotros, ¿qué tal es el juego? ¿Lo vais a comprar? ¿Lo habéis pillado ya? Vámonos con el Indie de esta semana. Hemos querido destacar Leos Fortune, un juego que la petó en 2014 cuando salió en iOS, en Android, ¿qué podemos esperar de este juego? Como todos los indies que entran por los ojos. Gráficos preciosistas, 2D... Diseño artístico, puzzles súper entrañables. Efectivamente, espéjate. Bien hechos. El personaje tiene mucha entrañabilidad, es una bola de pelo con un bigote y es un juego de puzzles y plataformas, básicamente. Así que lo queremos destacar. ¿Lo habéis probado ya? Hasta aquí el GEMER de Solo Xbox One. Si os ha gustado, pues darle al like, ¿no? Y comentar. Efectivamente. Proponernos temas, comentar el vídeo, ¿qué os parece? Esto es una conversación. No olvidéis suscribiros al canal de Solo Xbox One para no perderos ni un GEMER. Y chicos, nos vemos en el siguiente GEMER. Llegan buenos tiempos para Xbox. Se acerca la line-up increíble de este final de año. Line-up. Buenos tiempos. Repinas. Solo Xbox One. Si queréis estar al tanto de lo que pasa en el mundo gaming multiplataforma, os invitamos a nuestro canal. TwinGamerS es suscribiros para tener un GEMER semanal multiplataforma. ¡Gracias! Y también nos vemos en el próximo vídeo.